Bienvenido, bienvenido, bienvenido Estás a punto de entrar a una dimensión En donde tus sentidos vibrarán con el máximo exponente del sonido Prepárate a recibir un beat Prepárate a recibir un beat Que jamás olvidás Desde Ciudad Acuña, Coahuila México Llega el sonido que marca la diferencia Sonido Scorpions Sonido Scorpions Sonido Scorpions Sonido Scorpions De Juan Carlos Altamirano Juan Carlos Altamirano Scorpions I'm sexy and I know it 84 by the sub, Jack in the wall 84 by the sub, Lufo in the top So happy, everybody, everybody's got a rhythm That'll make you wanna move it like they're doing something Yo soy tu maestra Que supo enseñarte Fui segunda en tu vida Pero dime, ven a amarte ¿Cómo es posible que me digas que la amas? Cuando yo sé que soy la ruina de José Ramón Para qué me sirve el vino Si no logro borrastrarte Todo está listo Mezclando en las tornamesas DJ Charlie Prepárate Soy Dios 5 5 4 3 2 1 1 Comenzamos Comenzamos Scorpions 2 2 2 Gracias.